Estamos en vivo y en directo en la ciudad de Los Ángeles, con el señor Nivaldo Fuentes, es su profesor la mayor en el retiro, ¿cierto? Sí, así es. Cuéntanos sobre esta situación que se ha vivido, que ha sido carabinero. Así es. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes. Y, ante todo, quiero mandarle un mensaje a toda la familia del cabo primero Daniel Palma, que fue asesinado salvaje en Maitea, anoche, nuevamente por esta delincuencia que está desbordada en Chile. Le mando las condolencias y que, sobre todo, que el señor le dé la paz a la familia, al consuelo, a su esposa, a su familia, a los colegas que están sufriendo, y bueno, y a todo Chile, porque Chile es un país que quiere a sus carabineros. Bueno, sabemos que la situación ahora, en menos de 23 días, ya han terminado tres carabineros asesinados. Así es. La verdad, la cosa es que es muy triste escuchar las noticias, y usted lo que me dice, mi estimado, en 23 días, ¿no es cierto?, tener tres carabineros asesinados salvajemente por esta delincuencia. La verdad, la cosa es que yo, como su oficial mayor en retiro, mi estimado, nunca me imaginé que íbamos a llegar a esta situación. Nunca, de verdad. Nunca me imaginé que Chile va a llegar a esto. Pero acá hay responsables. Y la verdad, las cosas directamente yo solo puedo decir, ¿no es cierto?, me hago responsable, que hay un gobierno actual, de verdad, que son responsables de esta situación que estamos viviendo. Chile está viviendo esta situación lleno de delincuentes, ¿no es cierto? Tenemos un problema de migración tremendo, un problema de facultades de carabineros. ¿Y quién tiene que hacer estos cambios? El gobierno, el gobierno actual. Pero lamentablemente este gobierno no asume su responsabilidad. Y yo también no espero mucho como su oficial mayor en retiro, mi estimado, de este gobierno, porque hace unos par de meses atrás, ¿no es cierto?, un año atrás, odiaban a carabineros y lo único que querían ellos hacer desaparecer es esta institución. Así que hoy cuando vemos, ¿no es cierto?, a lo mejor apoyando a las familias, lo hacen porque son autoridades, por protocolo, y no es más por eso. Así que estamos realmente tristes, tristes lo que está viviendo hoy día la institución. Chile, porque nuestro país se entristece cuando matan a un carabinero, porque Chile necesita de carabineros, y hoy más que nunca necesitamos a nuestros carabineros afuera, en la calle. ¿Usted representa también a carabineros de San Francisco? Así es, así es, sí, tengo, bueno, obviamente que por eso también acepto estas entrevistas, como me las ha hecho usted, me las han hecho otros medios de prensa acá de la zona, y siempre cuando doy estas entrevistas también represento a esos carabineros en retiro, ¿no es cierto?, a muchos carabineros, a nivel de todo Chile tenemos la multigremial interamericana de policía, también, y así, pero hoy más que nunca la verdad es cosa que es muy triste lo que estamos viviendo, muy triste, y en este momento porque también yo acepto siempre hacer estas notas, porque debemos sacar la voz por quienes no pueden hablar. Hoy muchos carabineros tienen ganas de hablar, yo sé que toda la institución, carabineros jóvenes, ¿no es cierto?, subiciales, antiguos, quieren hablar, y por eso también lo hago, lo hago con mucho respeto en todo caso, a todos, ¿no es cierto?, no quiero faltarle respeto a nadie, pero sí tratar de decir mi punto de vista en favor de los carabineros que hoy día no pueden hablar, que están en servicio activo, y es obvio también porque por ley también le provienen estas cosas, por reglamentación, pero ya basta, yo creo que hoy día alguien tiene que sacar la voz, y partiendo por el general director, también le hago un llamado, ¿no es cierto?, a que al yañe, que tiene que atreverse a ser un hombre valiente, ¿no es cierto?, un hombre con honor, defender a sus carabineros, y lo cual hace en una sola línea, no estar apoyando a este gobierno, decirle lo que necesita Carabineros, hoy día Carabineros necesita un apoyo. La noche cuando se le entrevistó al general, se le dio bastante dolido, bastante afectado, y también, hablando de su malestar, el valor también de lo que ocurrió, y él, ¿cómo se comprometió en detener sus individuos? Sí, 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 lo vi bastante afectado, es obvio, es obvio, mi estimado, yo sé que, en general yo lo conozco a un hombre muy joven, sé que él está afectado, y como cualquiera, es obvio que él está muy afectado, muy afectado anoche, ¿no es cierto?, por un nuevo mártir, ¿no es cierto?, tener un nuevo subalterno muerto bajo su mandato, es triste, es lamentable ver, ¿no es cierto?, pero él, claro, hizo un llamado al gobierno, pero tiene que ser más fuerte, más claro, ¿qué es lo que quiere Carabineros? Apoyar que esas leyes ya sean aprobadas, la legítima defensa, por ejemplo, la legítima defensa privilegiada, que tanto se habla, que la han cambiado, ¿no es cierto?, que permite que la ONU haga cambios, ¿qué tiene que ver la ONU con nosotros, con Chile, con Carabineros de Chile? Sí, el general director tiene que dar un mensaje claro a estas autoridades que están hoy día actualmente en el gobierno, ¿no es cierto?, y también las autoridades que están en favor, ¿no es cierto?, de sacar una ley, en favor que favorezca Carabineros, que tenga más facultad en la calle, ¿no es cierto?, porque no es posible, mi estimado, que hoy día llegue y cualquiera le dispare a un Carabineros y lo mate salvajemente, y después lo único que lo hacemos es lamentarnos y hablar y hablar y hablar, ¿y qué estamos haciendo en favor de Carabineros?, ¿qué estamos haciendo en favor de Chile?, si hoy día necesitamos, todo el mundo necesita seguridad, mi estimado, seguridad, porque hoy día sin seguridad nadie hace nada, hoy día la gente está con temor, los Carabineros jóvenes hoy día, mi estimado, no quieren salir a la calle, están con mucho temor de escuchar audio, como he escuchado un periodista en la mañana, y eso es verdad, a mí me llegan muchos audio, muchos jóvenes que me preguntan a mí, porque me conocen, ¿no es cierto?, de acá a la zona, quieren irse, quieren pedir su baja, ¿por qué?, por un temor de seguridad, no quieren exponer más sus vidas, ¿no es cierto?, afuera, porque miren lo que pasa, claro, hay otros jóvenes que dicen distinto, ¿no es cierto?, porque tienen vocación, tienen, a lo mejor son más atrevidos, pero el tema es eso, diría, me quiero. ¿Qué espera de la ley Naino? Bueno, que se aplique, que basta de hacerle modificaciones, la ley Naino, eso, la ley Naino-Ratamal, es justamente la que está pidiendo Chile, la que está pidiendo, ¿no es cierto?, un lado de la derecha, que se apruebe tal cual como está, ¿no es cierto?, legítima defensa, legítima defensa privilegiada, que es lo que debe tener carabineros hoy día, las policías, ¿no es cierto?, eso. La izquierda dice que la preocupación de que puede no ser mal uso de la, de esta ley, de la autoridad y todo. Es que la izquierda es así, no esperamos otra cosa, la izquierda me ha estimado, porque la izquierda, por ejemplo, el otro día la ministra decía fácilmente, de gatillo fácil hablar, y anoche que decía, todo lo contrario, ¿cómo se contradice?, entonces, ¿cómo podemos creer en este gobierno comunista, en este gobierno de izquierda, no es cierto?, gatillo fácil, ¿y quiénes son los gatillos fáciles hoy día?, los delincuentes, ¿de qué estamos hablando?, ¿cómo puede referirse así?, que los carabineros van a tener el gatillo fácil con esa ley, la ley Naino-Ratamal, así que yo tengo que tener cuidado también, mis términos, cuánto trascienden en la comunidad, no es cierto?, así que yo como autoridad tengo que tener cuidado. Bueno, tenemos entendido que van a tener una velatón durante la tarde, sí, efectivamente hay una velatón ahí, a las 19.30, frente a la primera Comunicidad de Los Ángeles, así que hacemos la invitación, y que concurra la gente, ¿no es cierto?, los que se sientan identificados por apoyar a carabineros hoy día, ¿no es cierto?, y obviamente apoyar a toda esta familia de los carabineros que han sido asesinados últimamente, de verdad, porque es muy triste lo que estamos viviendo en Chile hoy día, mi estimado. Muchas gracias a usted también, Dios les bendiga. Gracias.